¿Cómo estás? No estoy. Debe ser muy interesante conocer a mucha gente, ¿no? Por lo menos puedes platicar y así. No nos dejan. Es apendicitis. ¿Estás sola? No. ¿Tus familiares? ¡Súbete! Muchas gracias. Mira, esta es Mariana. Saluda a Mariana. Ella es Claudia. Y Wendy es esta, la de afuera. ¿Eres vegetariana? Está en todo. Pero la verdad me encanta la carne. ¿Hace cuánto estás sola? Mi mamá se murió. ¿Y tu papá? No sé. ¿Por qué estás con nosotros, eh? ¿En serio te hace feliz? ¡Ay, qué parche, amor! ¡Ay, por favor! Y luego pasaron como... como tres años y conocí a Arna. ¿Al cual que te contagió? Sí. Claudia, no te vayas nunca de nosotros. Y gracias por aparecerte en nuestras vidas. Gracias. Está bien. Está bien. Está bien. Ya no te vayas nunca de nosotros. Ya no te vayas nunca deptal.